¿Cómo tratar de forma casera la escarlatina o fiebre escarlata en niños? La escarlatina es causada por la misma bacteria que causa la faringitis estreptocócica y es una enfermedad altamente contagiosa. Los síntomas a tener en cuenta son fiebre, dolor de garganta, vómitos, dolor de cabeza, escalofríos, dolor abdominal, hinchazón de la lengua, erupciones rojas en la piel y descamación de la piel. Y su principal causa es la infección por las bacterias estreptocócicas del grupo A. En nuestro canal nos dedicamos a ofrecerte remedios naturales y caseros para mejorar tanto tu salud como tu aspecto, de forma práctica y económica. En el video de hoy te enseñaremos a preparar varios remedios caseros para tratar la escarlatina, utilizando los ingredientes que tienes en tu cocina. Escarlatina, primer tratamiento, sal de Epsom y vinagre de sidra de manzana. Preparación Toma una taza de sal de Epsom, añada una taza de miel, añada dos tazas de vinagre de sidra de manzana, mezcle bien esto. Llena una bañera con agua tibia y añada esta mezcla en ella. Deje que su hijo se remoje en ella durante 15 a 20 minutos. Finalmente séquelo con una toalla suave. Escarlatina, segundo tratamiento, aceite de mostaza. Preparación Toma un vaso de agua tibia, añada una cucharadita de sal a esta. Agregue media cucharadita de aceite de mostaza. Mezcle bien esto. Deje que el niño haga gárgaras con esta mezcla dos veces al día. Esto proporciona un alivio del dolor de garganta. También puede usar aceite de clavo en caso de no contar con aceite de mostaza. Escarlatina, tercer tratamiento, hojas de albahaca. Preparación Tritura un puñado de hojas de albahaca y un pedazo de jengibre. Coloque esta pasta sobre un tamiz. Pulse la pasta para extraer el jugo. Tome una cucharadita de este jugo. Añada una cucharadita de miel. Mezcle bien esto. Y déselo al niño cuatro veces durante el día. Consejos adicionales No comparte objetos personales del niño infectado con otros niños en la casa. Y dele al niño abundantes líquidos durante el día para evitar la deshidratación. Aviso importante. La información que contiene este video es de carácter informativo y en ningún caso puedes sustituir el consejo diagnóstico o tratamiento médico. Espero que esta información te haya sido de gran ayuda. Si es así, te invito a que le des un me gusta y te suscribas a nuestro canal para recibir más novedades sobre remedios caseros y tratamientos naturales. Si sabes de algún otro consejo relacionado con esta información, no dudes en comentarlo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto y gracias por vernos.